Fortalecimiento de la producción porcina en la costa caribe Buenos días, bienvenidos ¿Qué tal Luis? ¿Cómo ha estado? Venimos de parte del ICA, vamos a hacer una visita de inspección, vigilancia y control y vigilancia a la vacunación de peste porcina clásica Bueno, me da gusto recibirlos, darle la bienvenida a Bioagrarios Tenemos el filtro sanitario en el cual vamos a encontrar unos recipientes donde pueden dejar sus objetos personales, sus prendas de vestir pueden pasar a las duchas Este filtro sanitario se utiliza para poder desinfectarse en el momento de ingresar al otro lado de la granja Buenos días Nos encontramos en nuestra empresa Bioagrarios, la cual se encarga de producir carne de cerdo básicamente nosotros somos una empresa de ciclo completo nos encontramos ubicados en el departamento Atlántico, en el municipio de Baranoda La granja de nosotros está dividida en tres pasos, en la cual tenemos la parte de cría tenemos lo que es gestación y lactancia, tenemos el precebo dividido y posteriormente estos lechones pasan a una ceba que se encuentra en otro sitio que se llama Polo Nuevo Básicamente la línea que nosotros manejamos es PACE-C En el momento nos encontramos con la línea Camburon 29 el año pasado Nosotros aspiramos a hacer un crecimiento, pasar de 450 hembras, inicialmente este año pasar a 660 y posteriormente para final del próximo año estar en 880 hembras con una totalidad de 20 partos semanal y en promedio 220 lechones destetados por semana y 220 cerdos listos para venta En la actualidad el ICA a través de la seccional Atlántico tiene varios frentes de trabajo uno de ellos es la vigilancia epidemiológica activa donde visitamos predios de diferentes características predios de traspatio, predios semitecnificados y tecnificados también realizamos visitas a frigoríficos, comprobamos la movilización también revisamos que los animales no tengan ningún signo ni síntoma de enfermedad compatible con la peste porcina clásica El departamento del Atlántico es endémico para la peste porcina clásica esto significa que existe el riesgo de que el virus esté circulando dentro de los predios pequeños y medianos la estrategia para controlar esto es vacunando pues se le hace una visita periódica verificando la vacunación, los registros y controles que hacen al biológico al igual que se hace una visita revisando en sus instalaciones de producción los animales y que no hayan presentado signos o síntomas compatibles con la peste porcina clásica Tenemos que tener muy en cuenta la parte sanitaria de toda empresa porque esta es la estructura que le va a garantizar a usted que va a tener una buena rentabilidad porque si usted tiene un mal manejo sanitario usted está expuesto a que le entre cualquier agente si le entra cualquier agente su producción se va a pique van a haber muertos, van a haber abortos ¿Qué pasa con esto? todo esto se ve reflejado ¿cómo? en plata ¿y quién es el que pierde? el productor y nosotros como operarios porque nos vamos a quedar sin el precio entonces entre todos tenemos que garantizar un buen plan sanitario tanto cumpliéndolos nosotros de la mano con las entidades que nos apoyan nosotros como operarios y los técnicos que llevamos a cargo a los operarios de la granja ¡Suscríbete al canal!